Arrancará Cavani contra Weberton Un abrazo a los arqueros Recomendaciones habituales Y arrancan los penales Y me va a pegar Cavani Llegará el primer penal para Boca A ver, Ferreira se puede vestuario, ¿sí? Se metió en la virtual y Ferreira No mira los penales Y le va a pegar Cavani Tenía el penal de la noche Se mueve Weberton Pero no se puede mover, ¿eh? No lo dejan, no se puede mover Eso dice El reglamento A ver, mira Cavani Cavani, tapar arquero Tapar arquero, señores y señores Tapar Weberton Ha tapado Weberton Si lo taparon a Cavani Había dicho Weberton No atajé ninguno Pero quizás Me toque en la próxima oportunidad Tiene un pie sobre la línea La parte de Cavani No va arrasante No va estirado El arquero divina Primera ventaja para Palmeiras Irá Rafael Veiga Contra Chiquito Romero Y le va a pegar Rafael Veiga Estamos en los penales Y ahí detuvo el primer penal De Boca Weberton Cavani Irá Palmeiras Y le va a pegar Rafael Veiga Va contra Romero Va al sur de Rafael Veiga Contra Chiquito Romero Allí va Veiga Veiga ¡Arroja! ¡Bien! 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 Siento está Chiquito Romero Ataja en penal Esto sigue 0 a 0 Es una bestia Es una bestia El penal que está En paz es la primera vez que ataja Tras un error de Boca Cuando comienza a patear Vamos a mano cambiada Remate No va a estar en esquinado Pero manda a callar A los hinchas Y seguimos 0 a 0 Turno para Boca Turno para Boca Señoras y señores Un penal cada uno Atajaron a los arqueros Y no Valdés Valdés contra Boberton Va Valdés contra Boberton Se mueve el arquero Va Valdés Valdés Gol 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 Valdés Que me voy a hacer Bien Valdés Al medio Gol Valdés Haciendo la gran Un batido El arquero arriba a la taja El otro siente la obligación De tirarse Al algún lado El cual le dice Va al medio El arquero no sabe la foto Ahora se dice Primera vez taja de Boca ¿A Gustavo Gómez? Efectivamente Gustavo Gómez Gustavo Gómez ¿A el cielo? Siempre le pegó al chiquito Romero Gustavo Gómez Gustavo Gómez ¿Es un paraguayo o el otro? Gustavo Gómez Tiene que estarlo ¡Valdés! 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 Chiquito Romero Chiquito Romero Taja de penal Se vio a los señores Lo van a vos por 0 No comproba el área de Guerrera Exactamente lo que Gómez No le da bien Gómez Pero malo Le da arrasante Chiquito Ya había admirado Y ahora confirma la ventaja de Boca Es impresionante No se puede creer No se puede creer Le va a pegar a Valentini Irá contra el Mueverton Lo gana Boca 1-0 1-0 a Palmeiras Le va a pegar a Valentini Contra el Mueverton En San Pablo En San Pablo Vamos Gringo Y no Valentini No está por el Gringo En medio En medio ¡Valentini! ¡Vamos! 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 2-0 Tras 3 penales Hay que atajar y hacer El equipo argentino Al tercero de Kirin Para Valmeiras Le va a pegar Kevin Este lo derra Se lo mandó Derecho Chiquito Romero Ya atajó 2 Pienza la pelota Kevin Queda este hilo No, queda este hilo No, queda este hilo en medio ¡Ah, le indica lo cabrón! Llega la pelota Kevin Se agranda Chiquito Romero Aquí va el chiquito Ir a Kevin Carabocca 2-0 Ir a Kevin Frente la pelota Vale, fantasma de mierda Ir a Kevin Romero Cazapado Va Kevin Repícate Kevin ¡Venga! 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 Cuando cerró el pie Y se la tiró el clonado Y que se la va Bateo, pausa Mirada, mirada, mirada Y en el último segundo cambia Ahí Cerrándole el pie Van a cruzar Cuarto final Va Figal Va Figal Va Figal A la boca 2-1 Máxima expectativa Señoras y señores Se define por finales El finalista de la conmemor libertadores Irá Figal Contra Weberton Irá Nicolás Va Figal Va Figal Que la ejecución Figal ¡Viva! 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 ¡Viva la boca 3-1 ¡Viva! ¡Viva Figal Inmejorable este curso ¿Viva Figal? Weberton no llegaba Ni aún Adivinando la punta Fíjense dónde Se mete esa punta Primero en la media Y después en la otra Sí Ahora tiene que hacer Atacar Y hacer Un match Foy-Fa de Boca Sí señor Y falta Foy-Fernández ¿Querés? Tienen que atacar Fájense Fájense Sin margen de error Valdegras ¿Este quiso el gol? Si no convierte Boca Jugará latinando Con de vos Cortadores No le va a pegar Picarés No le va a pegar Picarés Contra el gigante El zurdo Le va a pegar El zurdo A la derecha Derecha de Chiquito Vamos Chiquito Va pecho frío hijo de mil putas, taparon el orco la croncha de tu madre te quedé tres años porque fuiste horrible fue una bien fue una bien hacer Paul Fernández jugaste horrible tres años seguido contra Mueverton me cae la cabeza si necesario nada más que lo puede ser ni volar Paul Fernández si convierte la croncha de su madre Paul Fernández vamos 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 vamos